¡Larcaron! La segunda carrera premio El Profe 2011 Trata de hacerle alante del número 4 Hello Goodbye Tira medio cuerpo de ventaja sobre el número 2 Nardo A su costado exterior se coloca el número 7 Emperor Hulk A medio cuerpo por dentro corre el número 6 Orgánico Contra los palos corre el número 3 Castelnovo Avanza por fuera el número 5 Wow DJ Última ubicación para el número 1 Don Jorge 23 segundos 6 centésimos los primeros 406 4 Hello Goodbye Adelante corre con el pescueso de ventaja sobre el número 7 Emperor Hulk A dos cuerpos y cuartos arriba el número 5 Wow DJ A la cabeza por dentro corre el número 2 Nardo A medio cuerpo se viene ubicando el número 6 Orgánico A medio cuerpo más abierto corre el número 3 Castelnovo A dos cuerpos y medio cierra la marcha el 1 Don Jorge 47 segundos 61 centésimos los primeros 800 Hay lucha adelante cuando comienzan a volcar el codo Hacen su ingreso a la recta final 500 metros finales el 7 Emperor Hulk Cabeza a cabeza con el número 4 Hello Goodbye Contra los palos corre el número 2 Nardo Avanza abierto el número 5 Wow DJ A dos cuerpos y cuartos viene descontando el número 3 Castelnovo en los últimos 300 metros El 7 Emperor Hulk medio cuerpo lo sigue el número 5 Wow DJ Adentro corre el número 4 Hello Goodbye descuentan los últimos 270 metros Cabeza a cabeza adentro corre el número 4 El 7 Emperor Hulk la cabeza lo sigue el número 5 Wow DJ Adentro corre siempre el número 4 Hello Goodbye en los últimos 70 metros Cabeza a cabeza adentro corre Emperor Hulk Abierto Wow DJ 20 metros para el disco por dentro el 7 Emperor Hulk se impone la segunda Y cruzaron el disco Cabeza a cabeza adentro corre el número 5 Cabeza a cabeza adentro corre el número 5 Cabeza a cabeza adentro corre el número 5 Gracias. Gracias.